Y vuelve a sonar el teléfono y canta, amor, 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 y yo, sigue cantando. Pues mira, una muy difícil que me ha tocado sola enfrentar mi maternidad y luego muere mi mamá, y sacar adelante a un hijo, y luego a veces sin trabajo. Y entonces él decía, soy producto de una casualidad, soy un producto de una equivocación, soy un producto, y le dije, ¿no eres borrachazo? Eso sí. Pero también tenías ahí un pertencito ahí, que dicen que ya se murió y que está vivo y que no sé qué, que fue Luis Miguel. Ay, que se te muere, que está muerto. No, hombre. Ay, no, está muerto. Sí, sí, también me aventé mi romance ahí, bien padre. Y entonces fue muy, muy, este, dadivoso, digamos, este, Luis Miguel Gallego Bastén. No fue tan dadivoso, pero era como fantástico. Cuéntame algo, cuéntame. No es lo mismo oír a Luis Miguel en el cassette, o en el iPod, o en el, que en vivo, ¿a verdad? Y en primera fila y por guardaespaldas. No, 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 ni siquiera en primera fila, o sea, en una recepción en su casa. Y vas entrando y de repente, no existe un momento en el día, y tú al fondo estás oyendo la que está ahí en la sala cantando, ¿a verdad? ¿Y cómo fue el acercamiento? Fue muy padre, fue muy lindo, fíjate que sí, pero ya lo he contado varias veces, pero ahí te vas. A mí no me lo has contado. ¡Mi mamá traía novio! ¡Ah, ¿verdad? En aquel entonces, y entonces yo estaba en un comedor, en el comedor ejecutivo de Televisa, y se iba a presentar a Luis Miguel en México, y todo el mundo hablaba de que tenía boletos de Luis Miguel, y yo no tenía boletos de Luis Miguel, se atravesaba Semana Santa y Pascua. Y entonces en eso me hablan por teléfono a mi mamá, y entonces andaba a vuelta loca. Y entonces dijo, ¿y qué querés, voy a ver a Luis Miguel? Y le dije, ¡ah, que la canción hasta mi mamá va a ir a ver a Luis Miguel! Entonces le dije, mira, yo llego tal fecha a Monterrey, porque se atravesaban estas fechas, cómprame boletos para Luis Miguel. ¿Dónde? En la primera fila cómprame dos, a ver a quién me llevo. Yo no voy contigo. No, 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 tú vete con tu chavo, y yo me voy con el que quiera ir conmigo. Y finalmente llego a Monterrey, y voy a ver a Luis Miguel, pero porque yo no me quería quedar sin ver a Luis Miguel. O sea, era muy curioso, ¿no? Y entonces yo veo así como a distancia, y entonces veo cómo se va llenando la gente. Yo venía hasta adelante, ¿no? Y yo decía, ¡guau! O sea, sí sabía del impacto y de lo que era Luis Miguel, pero como hasta ahí, pero como todos los artistas, ¿no? Y yo dije, bueno. Entonces ya finalmente era el show, y se abre el gran telón, y sale a cantar, y entonces, ¡siéntense! Se paran, ¿no? Y yo me paro también. Me terminó acompañando un sobrino, que flojera ver a Luis Miguel, pero estaba chavito. Dije, tú, compáñame. Y entonces yo veo en las trompetas, o en las partes de atrás, a un músico que había tocado con Óscar Atien. Es tuyo, ¿no? Que también Óscar Atien. ¡Hace siglos! Que lo dejaste flaco, caroso, cansado y sin ilusión. Y pelón. Y entonces, yo me paro en el asiento, y estaban de pronto, Flash, la chica del Vicky. Y yo hago así, pero para saludar al músico. Y entonces, mi sobrino dice que Luis Miguel hizo así, y así, como que volteó a ver. ¿Cómo? Exacto. Y entonces me dice, tía, te volteó a ver. Le digo, ¡no, hombre! ¿Cómo crees? Yo no me había fijado que él me había visto del escenario cuando yo hice este movimiento, pero para saludar al músico. Claro. Y entonces, de repente, ya directo, de pronto, Flash. Y yo así, yo ya me di por ser vida. Ya me cantó la del Vicky Azul a mí. Yo era la más feliz. Todo muy feliz. Y antes del otra, otra, yo me salí, porque yo estaba en novela en ese momento, y el tumulto, y no sé qué. Vamos. Entonces, me salgo antes de la última canción. Y entonces, estábamos esperando que llegue el chofer por nosotros. Y de repente, me suena el teléfono. Un amigo de mi hermano estaba trabajando de backstage en ese momento, en Monterrey, en ese estadio o en ese lugar. Y tratan de localizarme, porque dice, localicen a Erika Buenfil. Y entonces, este cuñado de mi hermano dice, yo la conozco. Pues, háblenle por teléfono. En lo que él sale del otro a otro, él pregunta por mí, y yo ya me estaba yendo. Y entonces, yo dije, no es cierto, está cantando. Dijo, acaba de decir que te están buscando. ¿Cuál número marcan? Pues, a este. Denle mi número. Dije, no creo nada. Y colgué. Dije, están fregando, es broma, es mi familia. Me subo a mi carro, porque aparte, había un ladasal horrible, y yo traía unas botas, y me habían enlodado todas de esas lluvias de Monterrey. Y me vuelve a sonar el teléfono, y me vuelven a decir que era de parte de él, para invitarme a cenar. Y les dije, ya, Toño, por favor, porque mi hermano Toño es muy bromista. Le dije, ya, sí, está bueno. Sí, está bien, no voy a irte jodiendo. Y vuelve a sonar el teléfono, y canta, amor, amor, amor. Y yo, sigue cantando. Nació de ti, le hiciste coronado. Y entonces, dije, sí, es verdad. Entonces, vuelve a el teléfono. Y yo me acuerdo que las botas, échales agua, pues, coloro. El color. Sí, no, no, yo iba de cola a caballo. O sea, yo iba. Pero eres bonita, Erika. Pues, sí, pero. No, iba vestida como para ir a salir con Luis Miguel a cenar, ¿no? Y así fue. Así fue, fue. Y cenaron. Y fuimos a. Ya no me platiqué lo demás. No, no, sí. No, pues, eso te lo cuento ya cuando apaguen todo esto. Chino, chino. Y luego se hizo una relación. Bueno, pero te fue bien. Me fue bien padre, y luego se hizo una relación bien padre. Me fue bien. Me fue bien, chino. Yo muy bonita. No, no, pero bien. Bonita. Ay, qué metiche. Y todo, luego salen redes y luego lo repiten 80 veces. No, no, con todo respeto a todo mundo. Ya pasó. Todavía no había nacido Nicolás. O sea, estamos hablando de casi 16 años, ¿no? Nicolás tiene 14 más el embarazo 15. Pero bueno. Pero lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿Quién me lo quita? Yo creo que lo que le pide esta psicóloga a Dios es exactamente lo mismo que yo haría. O sea. ¿Qué le pedirías? ¿Por qué juegas conmigo a retarme y a ponerme obstáculos constantemente? A ver, o sea, está bueno que soy fuerte, pero no te, o sea, ya voltea para otro lado. Pon tu antena para otra parte, ¿no? Entonces yo creo que eso le pediría que me alivianara el camino y que yo estoy dispuesta a echarle para adelante, pero que ya no me ponga tantas espinas, creo yo. A veces siente uno muchas, a veces no tantas, pero a veces sí. Yo creo que eso le pediría, ¿no? ¿Cuáles serían las espinas que sientes o que has sentido? Pues mira, una muy difícil que me ha tocado sola enfrentar mi maternidad y luego muere mi mamá y sacar adelante a un hijo y luego a veces sin trabajo y luego a veces que pareces que no te va a alcanzar el dinero y luego a veces que estás en cosas y no funcionan, no sé hacer otra cosa, este, en fin, cosas que de repente sí dices tú, ¿para dónde me voy, no? O sea, ¿cómo le hago? Y luego ahorita estoy muy bien, de alguna manera estoy muy bien, pero sí pienso en mi futuro y pienso en que ya no tengo 30 años y entonces que igual tengo que sacar adelante a mi hijo, ¿no? Entonces, pero nada imposible, nada imposible, pero sí, este, de repente le diría que yo quiero que a los malos también que les pasen cosas, porque yo veo gente mala que no le pasa nada, o creo que no le pasa nada. Más bien, más bien, es que no todo lo que brilla es oro. Exactamente. ¿Has hablado con Nicolás de cómo fue toda su historia? Sí, justo hace, yo siempre se la contaba, esta era una vez, ¿no? Una vez. Una vez. Porque además una vez. Una vez. Y entonces el otro día comiendo me empezó a cuestionar por la edad. Con todo el derecho además, ¿no? Con todo el derecho, pero aparte lo dije sin escatimar, tal vez, seguramente, algunos detalles íntimos que no viene al caso comentárselos, que esas son cosas mías. Pero lo que sucedió y cómo fue, ¿no? Y entonces decía, ¿de veras, mamá? Y entonces él decía, soy producto de una casualidad, soy un producto de una equivocación, soy un producto. Y le dije, ¿no eres borrachazo? Eso sí. Y este, o sea, él estaba como muy, como muy preocupado. ¿Era producto de qué? Y le causaba un poco gracia, le causaba un poco gracia, pero lo tomó muy tranquilo, ha sido muy sabio. Y yo creo que, no es por hablar de mí, pero ha tenido mucha madre, por decirlo de esa manera, que lo arropa y le da mucha seguridad, porque yo veo a un chico seguro y veo a un chico con sus defectos de la edad y con sus inseguridades de la edad normal, pero no lo veo ni retraído, ni sin amigos, ni que me llegue limpio de la escuela. Me encanta que llegue sudado y con el uniforme desecho, o sea, de que tiene muchos amigos. O sea, no lo veo inseguro en ese aspecto. Y cuando tuvo un momento difícil, acudimos con una especialista, se tomó unos días de terapia, unos meses, y le ayudaron mucho, ¿no? Y yo creo que lo que le ha ayudado mucho es que yo soy muy clara y muy transparente con él. Entonces, no hay mentiras, ¿no? Y eso le da a él mucha seguridad. Yo recuerdo que platicamos, estaba más chiquito, Nicolás, y de hecho está registrado tú un nombre. Sí. O sea, es Buenfil López. Sí, sí. Nicolás de Jesús Buenfil López. Y se llama de Jesús porque, pues yo me llamo Teresa de Jesús, entonces dije, le tiene que llevar mi nombre. Pues si fuera, ni modo de ponerle Teresa, ¿verdad? No, pues no. Entonces, yo me acuerdo que le platicabas y nunca le hablaste mal de Ernesto Zedillo Jr. No, nunca. Siempre le ponías una foto de él, le hablabas de su papá, y él creció con una imagen paterna. Sí, o sea, no es un fantasma. Ni jamás le dije, se murió y se fue. No. Así están las cosas y él sabe, o sea, finalmente quién es y quién es su abuelo. Y entonces un día, porque en algún momento de la vida del colegio, yo también pues tengo amigos importantes o entonces de repente, a ver, ¿quién conoce gente importante? Y entonces se levanta la mano y dice, mi abuelito es el señor, ¿no? Ernesto Zedillo. Y no le creían, los compañeros. Y entonces él lloró y dijo, sí es, ¿no? Y entonces vino y me dijo, ¿verdad que sí, mamá? Sí, mi amor. Entonces me habla la escuela, la maestra, y le digo, dijo, ¿tiene permiso de decirlo? Y le dije, sí, tiene permiso de decirlo. Y no tiene por qué ocultarlo. O sea, es la realidad. Y además la familia Zedillo lo sabe. Y aparte lo saben y aparte algún día se conocerán. Y a la parte, yo no, o sea, él no tiene por qué cubrir algo, o sea, por qué entrar en un juego, ¿no? Claro que no es una cosa recurrente de parte de él, pero él lo dijo como yo, yo también soy, ¿no? De inocencia. Por inocente. Y ahora ya es mucho más reservado porque sabe que hay un tema de cuidado en ese aspecto. Pero lo tiene claro, ¿no? O sea, lo tiene claro y a lo mejor algún día los va y los busca, ¿no? A lo mejor un día va y los busca. Y con todo el derecho, además. Sí, por supuesto. Porque además tengo entendido que Ernesto no tuvo varones. Creo que no. No, no, tiene hijas. ¿Y nunca se acercó a buscarte? No, este, no, Mara. A lo mejor mensajes solamente a distancia, pero no, no, muy poquito. ¿Ni a buscar a Nicolás? No. Y a Nicolás de momento no le interesa. Pues un poco sí y un poco no, porque ahorita no creo que ni le interese yo. No habla ni conmigo. O sea, creo que ahorita su vida son sus amigos, sus juegos, su escuela. Le intereso porque le convengo. Cómprame, llévame y paseame y manejame y dame permisos, ¿no? Pero, bueno, sí le intereso. Pero lo tiene tan bien logrado, por decirlo de alguna manera, que las veces que pudiera haber aparecido hace años y desaparecido, le quedó claro que no estaba, ¿no? Entonces, nunca lo vio y tan, tan, ¿no? O sea, lo tiene, tiene sus tíos, tiene sus hermanos, me tiene a mí, tienes muchos amigos, entonces estamos bien. Y tú, Mara. Gracias.